Este debate sin ataduras es presentado por John Fuss. Expresiones ser quien sos, resalta la actitud que acompaña todos tus pasos junto a John Fuss. Así que ingresa al www.johnfuss.com y elegí el modelo de zapatillas que más va con vos. Expresiones ser quien sos, resalta la actitud que acompaña todos tus pasos junto a John Fuss. Ingresa a www.johnfuss.com y mirá todos los modelos de zapatillas. Bueno, se los prometí, ¿eh? Tranquilos, si no comprenden el tema, si es la primera vez que escuchan la palabra cosplay, cosplayer, cómicon, yo voy a aprender con ustedes del otro lado y lo vamos a hacer con los protagonistas de todo esto, ¿eh? Primero, como los vieron pasando mientras yo hablaba en la presentación de Altavoz, los voy a presentar a ellos, están Bruja Escarlata, ¿está bien? Bruja Escarlata, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Altavoz. Gracias. Está Bulma, Balmón, corríjame, ¿eh? Bulma es el personaje, sí, Balmón soy yo. Bien, bienvenida también. Y está Misterio, Alexander Sielinski. Sí, hola, un gusto. Bienvenido también a Altavoz. ¿Eso qué es? ¿Un casco? Sí, es un casco, me pareció de acrílico. ¡Guau! ¿Te lo ponés en serio? ¡Guau! ¿No lo podés respirar? Muy bueno. Yo me van a contar, ¿sabes la cantidad de preguntas que se me están disparando? Los pibes ya están todos con las manos levantadas. Pero tranquilos, porque acá tengo cuatro personas, pero son las personas para hablar del tema cosplay en la Argentina. Y los paso a presentar. Está Damián Canache. Él es periodista e influencer del mundo del cine, series, cómics y cultura pop. Es creador de Hablemos de Cine, con más de 100.000 seguidores. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Y si? ¿Cómo lo decís? Periodista e influencer y nacache con N. Ahí está. Nacache. Ahí está. Perdón, ¿eh? No, por favor. Usted corríjame. Soy una señora que está aprendiendo. Rodrigo Molina. ¿Qué tal? Bienvenido, Rodriga. Periodista, CM especializado en cultura pop. Trabaja en la editorial de cómic y mangas Ombi Press. Y participa en la organización de eventos de cultura pop como Comic Con. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. ¿Algo que agregar? Todo perfecto. Bueno, acá está el señor de mi suéter preferido. O sí, Roberto Skenone. Exactamente. Periodista, especialista en cultura pop y videojuegos, partner de Argentina Comic Con. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Es verdad que ese suéter te lo hiciste vos? No. Ah, yo me creo todo, loco. Bueno, bienvenido a Altavoz. Muchísimas gracias. Y está acá también Ricardo Gabriel Díaz, coordinador en Argentina de Comic Con. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la cultura que tanto nos apasiona a nosotros. A ver, estamos acá en el programa de los jóvenes de todo el país. Ya los vamos a escuchar, los jóvenes, de quienes son parte de este mundo y quienes no. Pero les pregunto primero a ustedes, a quien quiera, de todos nuestros invitados, contarme, ¿qué es el cosplay? Empezamos. Empezamos. En inglés la palabra, ¿no? ¿Tiene traducción? Sos el especialista en cosplay. Sí, digamos, lo que quiere decir cosplay viene de costume play, que tiene que ver también con esto de jugar a disfrazarse. Pero en el tiempo fue tomando mucho más protagonismo el tema de representar un tipo de cultura en donde uno se realiza sus propios trajes. Como pueden ver, todos los trajes que tienen ellos, se los elaboraron ellos. Y es un tipo de arte que tiene varias aristas, como puede ser el maquillaje, las pelucas, la confección. Ahí, por ejemplo, trabajo en goma eva, impresión 3D. Y encima, actuación y también saben lo que es realización de... ¿Es arte? Es un mix. Sería... A mí me gusta decirlo como... ¿Viste la imagen del one man band? Es la persona que toca un montón de instrumentos. Ellos aprenden a fusionar un montón de tipos de actitudes artísticas. Y, bueno, lo perfeccionan y lo llevan encima. Ahora, vos decías, ¿se arman ellos su propio personaje y su propio disfraz? ¿Se dice disfraz? Sí, se le dice disfraz. Puede ser también traje. Es la forma más correcta de decir como para diferenciar lo que es ponerse un disfraz, por ejemplo, en una fiesta. Ellos directamente representan lo que sería el personaje. Podemos hablar, por ejemplo, con Mandy, que es una de las personas que está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mandy. Estoy interpretando a la Bruja Escarlata de Doctor Strange Dogs. Creo que está bastante en boga este personaje últimamente. Soy cosplayer hace 13 años. ¿13 años? Sí, a los 17 años empecé a hacer cosplay. Y aportando un poco a lo que decía Gabriel, es una conjunción de artes el cosplay. Yo empecé a coser a los 17 años para poder hacer mi cosplay. En ese momento estaba estudiando actuación. Después aprendí maquillaje. Soy maquilladora profesional. Aprendí efectos especiales. Aprendí a manejar pelucas. Aprendí a manejar goma eva. O sea, en 13 años aprendí fotografía. Porque el cosplay se expresa también a través de la fotografía. Entonces, para sacar mejores fotos, fui a un curso de fotografía. O sea, son un montón de disciplinas. Ahora me da mucha intriga. ¿Cómo? ¿Sos el mismo personaje hace 13 años? No, 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 no. Hace 13 años vengo haciendo cosplay y siempre hago personajes distintos. Cada personaje tiene su propio reto. Hay gente que sí hace siempre el mismo personaje porque se siente más cómoda ahí. A mí personalmente me gusta elegir un traje de algo que no haya hecho. Y de quizás una actividad que no haya hecho. Y aprender algo nuevo siempre con cada traje. ¿Y por qué la bruja escarlata? ¿Qué encontraste en ella, digamos, para dedicarle tanto? Primero porque es un personaje cómic muy fuerte, a mi parecer, del universo de Marvel. Es uno de los personajes más poderosos. Y creo que no hay tantos personajes mujeres poderosos en lo que es el mundo del cómic. Es un mundo que como empezó en los 50, 60, fue durante mucho tiempo bastante machista. Y la bruja escarlata, además de ser un Avenger y además de ser un X-Men, aunque eso no es canon ahora en las películas, es muy poderosa. O sea, ella eliminó el gen mutante, para los que entienden de los X-Men. Es realmente muy poderosa y me gusta que hayan decidido poner en boga de las películas una mujer tan poderosa como enemiga de Doctor Strange, en este caso, en la última versión cinematográfica. ¿Y vos por qué elegiste a Bulma? Bulma, bueno... Dragon Ball. Yo trato de hacer cosplay de personajes que me gustan mucho. Por ahí, a veces hay personajes que están muy de moda. Por ahí Dragon Ball es algo que nunca deja de estar de moda. Pero Bulma me encanta desde chica, y también es un personaje muy fuerte. En el anime es una de las mujeres más poderosas, se podría decir, a nivel empresarial también. Y creo que todos la conocen, por eso, básicamente. Amos Dragon Ball. Me parece increíble que hicieron todo ustedes, digamos. Que son tantas cosas. Me queda preguntarte a vos... ¿Por qué elegiste el misterio? Sí. Me gustó el traje, me gustó la capa, dije, tengo que hacer ese traje. Me gustó el hecho de que la cabeza sea de acrílico, y fue un desafío. Porque, ¿cómo vamos a dar el efecto de humo? Porque generalmente tiene humo la máscara. Lo hicimos con guata. Me gusta que prenda luz, tiene todo el costado. Acá que prende luz, ahora están apagadas, pero todo esto prende luz. Y bueno, es... Siempre hacer un personaje distinto, ves y decís, quiero hacer ese. De por sí, siempre hice de Iron Man, y dije, bueno, no me voy a encasillar en Iron Man. Empezás en el personaje, si dices, a Mr. Knight, a Moon Knight, a Thanos. ¡Guau! Ay, no, no sabés la cantidad de preguntas, bueno, manos levantadas en todos lados. Pero les quiero preguntar a ustedes, Damián, Rodrigo, ¿de dónde sale el cosplay? Digamos, para tener por lo menos un marco donde empezar a entender un poco, y bueno, manos levantadas. Un poco de historia. Mirá, si querés arranco yo. Yo no soy cosplayer como ellos que se dedican a hacer eso, soy periodista e influencer. Pero el amor que tengo por Spider-Man, que fue el primer superhéroe que conocí, me llevó a querer disfrazarme de él. Y ahí entra algunas cuentas que me apoyan en el contenido, y me dicen que me parezco un poco al actor Tom Holland. Ahí está, ahí está. Y llegaba el momento que lo tenía que entrevistar, a una entrevista en Estados Unidos por el estreno de su película. Me dijeron, toma el traje, toma el traje, disfrazate de él, y que él vea el traje de Spider-Man. Y de ahí, ¿no? Del amor que uno le puede tener a los personajes, Scarlet Witch, Bulma, Misterio, uno elige disfrazarse, tratando un poco de quererse ver igual que el personaje. Que no es un disfraz corriente que vas a encontrar a dos cuadras de tu casa. Tiene que ser el mismo parecido, claro. Ahora, pero no entiendo bien de qué país, de qué años estamos hablando, de los orígenes, haciendo historias. ¿Vos sabés, Gaby? Los primeros cosplayers, ¿cuándo aparecieron? Digamos, esto, digamos, hay una corriente muy fuerte que se la podés explicar después vos. Pero, por ejemplo, acá en Argentina, esto proviene de la época de la sociedad de fomento, de los 80. Hay eventos masivos desde mediados de los 90, que empieza la cultura a crecer. En ese momento todavía no se llamaba cosplay, era disfrazarse. Y bueno, eso fue creciendo a lo largo de los años hasta, bueno, lo que es hoy. Sí, ahora lo que se... Donde tomó más notoriedad, si se quiere, es a partir de que se empezaron a hacer, por ejemplo, eventos como Comic-Con. Sí. Que Comic-Con en realidad nace en Estados Unidos, en San Diego, nace en un garage. Se juntaban con cómics a cambiarse cómics los amigos y eso fue creciendo. ¿En qué año fue eso? Y esto fue hace 53, 54 años atrás. O sea, nació de un garage con amigos cambiándose de cómics. Exactamente. Eso fue creciendo, creciendo, se fueron haciendo cada vez más grandes. De hecho, Comic-Con viene de Comic Convention, una convención de cómics. Y después, lo que sí, las Comic-Con empezaron a agregar diferentes artes, ¿no? No solamente se quedaron ya con el cómic, sino que agregaron el cine, las series, lo que es videojuegos, todo ese tipo de cosas. Entonces se fue agrandando. Y ahí, obviamente, todo el mundo que veía un personaje en los cómics o algo, empezó a tomar esto de disfrazarse y tomar la caracterización de ese personaje. Y empezaron a ir a este tipo de eventos para mostrarse, ¿no? Digamos, porque ya abro a la tribuna virtual y presencial, ¿es un fenómeno más de juventudes o hay de todas las edades, digamos? ¿Hay un promedio de edad que de todas las edades? ¿Todas las edades? De ahí te cuento. ¿Puedo ver jubilados, abuelos, adultos, mayores? Mirá, nosotros hace 10 años vamos a cumplir, estamos organizando Comic-Con acá en Argentina. Sí. Y cuando decidimos hacerlo, somos cuatro socios, los que empezamos con la Comic-Con acá. Y cuando decidimos empezó a hacerlo, dijimos, bueno, vamos a apuntar al nicho, qué onda, qué va a ser, queremos que venga la familia. Apuntamos a eso y hoy por hoy vos en Comic-Con paseás y ves desde familias enteras, padre, madre, chicos. O sea, te podés tener un abuelo cosplayer. Pero sí. Me vuelvo loca, segunda parte del programa de altavoz. Venía a caminar a Comic-Con y te vas a encontrar gente de todas las edades. Nosotros hacemos cruce de generaciones, el próximo programa de los abuelos vienen abuelos cosplayers. Bueno, miren esa pantalla que está ahí, son chicos que están representando todas las provincias, nuestros columnistas federales. Me voy directamente a Salta, donde está Rocío con una pregunta. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por venir a hablar de este tema, ¿no? Que es tan importante. Y quería hacer una pregunta acá bastante grande, ¿no? Y muy importante en cuanto a cosplay porque se dice mucho esto de los mitos, las leyendas, de cuánto una persona puede llegar a gastar a la hora de hacer un cosplay. Mi pregunta va para ustedes que ya saben el trabajo que es. ¿Cuál es el cosplay más difícil que tuvieron que hacer, tanto en costo como en tiempo invertido? Se agarra la cara ahí, ¿eh? Yo creo que lo más difícil que hice fue el Mar 85 de Iron Man, todo hecho en 3D. Estuve como dos años y si me ocultás cuánto bastes ya perdí la cuenta. Mejor no entrar en esos detalles. La verdad que pienso lloro. Bien, impresionante. Seguimos recorriendo el país, Gastón, en Córdoba. Sí, le quería preguntar básicamente un poco también a los periodistas si creen que la cultura pop en los últimos años se expandió, es más abarcativa porque hoy por hoy también veo, por ejemplo, muchas marcas que tienen cápsulas en su ropa con determinados lobos de determinados superhéroes y al margen de las casas en sí que venden productos para los fans. Digo, ¿lo ven como más instalado socialmente este fenómeno? ¿Como que la gente se anima más? Sí, definitivamente, o sea, lo que sucedió en los últimos 20 años masivamente es que toda la industria del entretenimiento y vieron ahí un nicho que se hizo hiper mega popular, o sea, es una conexión entre la industria del entretenimiento y el marketing y el merchandising y eso que eso sea, digamos, viable para todos. Entonces todos tenemos una remera de algún personaje, algún tipo de coleccionable. Fue como, digamos, lo que antes era para un nicho muy reducido, que eran los fans de los cómics, de las series, de las películas, de repente se hizo mundialmente algo masivo para todas las edades y evidentemente sí hay una parte muy importante de negocio en todo eso que juega un poco con la nostalgia, juega un poco con el coleccionismo y por sobre todas las cosas con los gustos populares de la gente joven en este momento. ¿Qué es la cultura pop? ¿Y qué diferencia hay con el cosplay? Porque me imagino que deben ser cosas diferentes, que nada, capaz, nada que ver, no sé. Están relacionados pero no son dos cosas distintas. La cultura pop, primero, para hacer un pequeño resumen, hay que diferenciarla primero de lo que es la cultura popular. La cultura popular son todas esas ideas, costumbres, tradiciones que puede haber en un sector de la población, en un país, en un pueblo que obviamente se comparte, ¿no? Es algo, un conocimiento, podríamos decir, que todos no necesitamos explicar. Por ejemplo, el mate en Argentina es cultura popular. Yo tomo un mate, vos te tomás un mate, no tenemos que explicarnos qué es. Pero capaz que alguien en Japón no tiene ni idea. Sucede algo muy loco en los últimos 20, 30 años que nació este concepto de la cultura pop. Que es como una cultura popular, transnacional, global, donde todos conocemos más o menos las mismas cosas y tiene que ver mucho, mucho con los productos, digamos, de entretenimiento a nivel masivo. Ya sea cines, series, cómics. Y está muy abocado también con el merchandising. Y evidentemente, si yo me pongo hoy, tengo una remera de Godzilla, no te tengo que explicar muy bien qué es Godzilla. Más allá de que si lo sepas o no en profundidad, más o menos todos tenemos una idea de qué es Godzilla. Y eso es parte de lo que es esta cultura global pop. Ahora, perdón, me quedé con el tema de gastar plata porque los miro, es un país donde claramente todo cuesta, de forma desigual, pero todo cuesta. Vos decías, estuve dos años haciéndome todo. O sea, ¿dejás cosas de helado para hacer esto? Entiendo que... Es como todo, es el hobby de uno. ¿Es un hobby? Claro, yo te quería preguntar por eso. Digo, ¿es rentable? Ustedes están mencionando la industria, la cultura pop. Digo, las personas que hacen cosplay, ¿ganan algo o es por amor al arte? A veces sí. 50-50. A veces sí, a veces no. A veces te contratan para vender. Claro, sí, tal cual. Así. Man Bru forever cuando sos cosplayer. De acá la jubilación, si es que hay. Pero no es que te haces millonario por ser cosplayer. No. Muchas veces vas a gastar más en un traje de lo que vas a recuperar. ¡Órale, órale! Todo lo que están diciendo. No, 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 mirá. A te lo estamos escuchando a los... Estos cabrones es completamente mentira. Él gastó mucho en eso. Yo soy el primer cosplay de Argentina, cosplayer, hace 63 años. Chicos, las botas. Las botas, por Dios, los zapatitos. No sé quién es... No, la verdad me parece un poco medio pelo, pero ¿quién es usted? El chico maravilla, ¿quién va a ser? No, el chico maravilla, no me reconoce. No, está un poco como corto, además, porque mi escalo, ¿no? La calma. Yo entiendo que la crisis llegó al tema del cosplay, cosplayer. No, no, yo soy el primer cosplayer de Argentina, Catalina. ¿Y por qué hablas con esa tonada? No entiendo. Porque estoy volado. Yo soy argentino, pero ¿no ves que no me corté en la boca con lo que digo? Me da vergüenza lo que voy a hacer, pero Misterio, ¿vos lo conocés? Robin. Es Robin, claro. Claro que me conoce, no me voy a conocer. Bulma, ¿lo conocés vos? ¿Te has algo que decir? La verdad, la verdad y libertad de expresión. No me conoces vos más y yo te conozco. Sí, sí, bueno, está bien, lo conozco. Me conozco, sí, somos de distintas series. Claro que sí, manito, órale. La serie, claro. Todos esos tequilazos que nos dimos, la última Comic-Con, órale. ¿Me estás llegando por cucaracha que usted irrumpió en altavoz y trajo un trailer? Sí, es que ando aquí en este hermoso programa buscando al Dr. Hielito, Catalina. El Dr. Hielito es el enemigo de mi película. Y les traje un trailer para que vean un adelantico nomás. No sé bien en qué estás doblando, pero me encantaría ver el trailer. ¿Vamos a verlo? Sí, por favor. Por favor. Hoy comenzó agosto con un tiempo realmente insólito. La capital federal, dos grados con un décimo bajo cero. Al principio pensé que lo del frío era una casualidad, una coincidencia. Pero las coincidencias no existen, güey. Ya lo buscamos en la cafetería, en los baños, en todos lados. No está, se lo tragó la tierra. El frío es causa del Dr. Hielito. No solamente la temperatura más baja del año, sino el cuarto valor más bajo del siglo. Pero yo sé dónde se esconde y cómo detenerlo. ¿Cómo que no está? Quiero que me lo traigan con vida ahora mismo. No, estamos jugando al gato y al ratón, Dr. Hielito. Es un panelista de televisión disfrazado del Chapulín Colorado. No mames, soy Robin, el chico maravilla, pinche pendejo. Quiero que revisen hasta el último rincón de la TV pública. Anda cerca, Hielito. Debe estar haciendo algún challenge o quedando ridículo por estos pasillos. Órale, Dr. Hielito, dejen de esconderse en producción y auméntenme el sueldo, cabrón. Excelente propuesta, pero... ¿por qué mejor no te despido? No manches, el suma que tengo de trabajo se cae abajo el mundo. Pero vos cómo sabés que el Dr. Hielito es productor de atabocas. Porque las coincidencias no existen. Buenos Aires se está congelando, pero lo primero que se congeló fue mi sueldo. Ocho bajo cero en Bariloche, ocho bajo cero en Neuquén, cinco bajo cero en Córdoba. Robin, el chico maravilla versus el Dr. Hielito. ¡Robin! ¡Qué bueno! ¡No soy viejo de Robin y caí más constante! Hay una constante que es el reclamo salarial. El reclamo salarial, bueno, ya sabes, Catalina siempre me hace... No, uno lo tira y viste, si agarran, agarran. Bueno, excelente, Donatello, te quedás ahí, te aprueban los cosplayers, por lo menos para sentarse. Podés armar el sindicato de cosplayers. ¿Sindicato de cosplayers? Por favor, por el salario. Ya podemos armar el sindicato y pedir un salario, ¿no? Por favor, Comicón. A ver, ¿por qué ganas? Cuando hablamos de la canción de Mambrú, de a veces gano, a veces no. ¿Cuándo gana el cosplayer? Generalmente te piden otros cosplayers, mirá, quiero que me hagas un casco, quiero que me hagas una armadura, quiero que me hagas esto, y ahí es donde ganamos los cosplayers. O sea, casi nunca, digamos. No hay otros ingresos, digamos, que sean por fuera de colegas. Bueno, yo particularmente animaba a fiestas de cumpleaños. O sea, se prenden en esa. Sí, 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 yo sí. ¿Hay diseñadores especializados en solo cosplays o puede ser cualquier diseñador hacer un cosplay? Puede cualquier persona hacer un cosplay, no hay que saber nada. O sea, si vos salís de acá y decís, quiero hacer un cosplay, adelante, mija. Internet, buscás cómo hacer tal cosa y encontrás todo. Sí, lo que hay son cosmakers, que son cosplayers que hacen sus cosplays y que, como decía John, elaboran cosplays para otras personas que por ahí simplemente son cosmodels. Son un montón de términos. Wow, sí, sí, me está explotando la cabeza. Me voy a tener que ayudar a ustedes. Por ejemplo, el traje que tengo puesto yo hoy, no lo hice yo, lo hizo mi marido, que también es cosplayer. Yo lo estoy modelando, soy cosmodel, aunque también soy cosmaker, pero en esta ocasión, hoy no. Entonces, sos cosmodel, solamente lo usás, sos cosmaker, lo haces. Alto traje. O podés ser las dos cosas, cosmodel y cosmaker. A ver, hay muchas preguntas acá, pero me quiero ir a Chubut, que Elías está con la mano levantada desde el principio, Elías adelante. Hola chicos, ¿cómo les va? Quería preguntarle sobre todo a los especialistas en la materia, sobre si siempre fue así abierto. Hoy tenemos dos invitadas, cosplayers. Si siempre hubo un espacio abierto para las mujeres en el mundo del cosplay, o se fue abriendo en los últimos años donde más se nota. Ustedes sabrán, quiero saber eso. A ver, yo primero voy a responder de qué manera se fue abriendo todo más allá de la mujer y todo. No solo la mujer, para todos los que estamos dentro de lo que es la cultura pop, se fue abriendo hace, si queremos, relativamente poco. Antes esto, acá, sobre todo en este país, por ahí, no era tan bien visto. O sea, ir a comprarse un coleccionable, un cómic o algo, era, tenías que ir y te lo daban en una bolsita negra, como si estuvieras comprando. ¿Por qué? ¿Te mirás mal? Sí. O sea, antes vos no veías nunca en un colectivo, en un subtal y en leyendo un cómic. A partir de las películas, de las series, a medida que se fue haciendo cada vez más popular y todo eso. Pero me estás hablando de antes. No, no tanto tiempo atrás, por eso te digo. Hace no relativamente tanto tiempo atrás. No te creas. Porque el nerd era algo... O sea, te decían nerd por eso. Te miraban mal, era, te gustan los superhéroes, sos el nerd, te dejaban de lado. Era como lo malo de la sociedad. Éramos los marginados. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. Y ahora tomamos el poder. Y ahora está todo de moda. No, no puedo creer que no la había escuchado. La industria de entretenimiento nos dio la razón. Ahora todos nos imitan. Es que lo gracioso hoy en día es que no estás de moda si no ves las películas de Marvel. Yo tenía todos mis amigos que me burlan. Ay, que está viendo las películas de superhéroes, ando a ver una acción de terror. Y ahora ellos vienen y me dicen, che, ¿cuál es la que tengo que ver para entender este y seguir el hilo? No te pienso decir. No, no, yo no sé. No, mirá mis videos. Yo empecé en el secundario. Desliza y mira para arriba. Suscribite. Yo empecé en el secundario con 17 años a hacer cosplay y era la rara de mi curso. Era la loca que se disfrazaba de dibujitos chinos. Porque la colegio era como... Y eras, eras el raro, eras el freak de tu colegio. Y ahora te pregunto, ¿hasta qué punto, digamos, ustedes, en su vida en general, se creen el personaje? O sea, ¿hasta qué punto va la realidad de sus vidas, digamos, en tu casa? Es como actuar. ¿Te crees el personaje? Mientras lo actúo, mientras estoy en un escenario, mientras estoy haciendo una performance, que es algo que se hace en Comic Con, por ejemplo, performance en escenario, sí. Nunca se les va a ocurrir que pueden volar, por ejemplo. ¿Qué los motiva? Yo creo que un actor que interpreta, por ejemplo, a alguien que sufre demencia, quería por ese momento que sufre demencia. Henry Cavill no creo que se tire de ningún balcón. O sea, vos interpretás al personaje, es como actuar. Si yo interpreto, por ejemplo, no sé... Son conscientes de que no es real y que no tienen superpoderes. No, obvio, sí, por supuesto. No, 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 no estamos locos, parece, pero no. Te juro que no. Y con el proceso que lleva a hacerlo, porque, como dijeron en su momento, lleva un montón de tiempo a hacerlo. ¿Cómo se motivan para hacerlo? ¿Y cómo eligen el proceso de elección del personaje? Nosotros nos motivamos más que nada cuando sabemos que va a haber un evento y queremos llegar a ese concurso y tener algo que llame la atención y poder competir con ese traje. Esperá, esperá, esperá. Y dijiste, evento, quiero entender, porque si no, hablamos en muchas palabras. Acabamos de entender que es cosplay y cosplayers. ¿Qué es el evento Comic-Con? Vos arrancaste diciendo, bueno, es algo que arrancó hace por lo menos 50 años con algunas personas que intercambiaban figuritas. ¿Qué soy? Comic. Sí. Perdón. Perdón. ¿Usted corríjame? Historietas. Usted corríjame. ¿Qué soy, digamos? O sea, si yo voy hoy. Bueno, hoy vas a poder encontrar... ¿Qué me voy a encontrar? O sea, fue creciendo a medida también que otras artes se fueron metiendo dentro de lo que es esto de la cultura pop, ¿no? Como explicaba Rodri. Al abrirse a las series, al cine, a un montón de cosas, videojuegos, obviamente empezó a captar más gente. Y hoy por hoy Comic-Con es un evento social, es un evento en donde la gente viene a pasarla bien. ¿Dónde se hace, por ejemplo? Nosotros las últimas las estuvimos haciendo en Costa Salguero. Ahora en diciembre va a venir la nueva edición. Vamos a crecer un poquito. Vamos a ir a la rural. ¿La rural? Sí. Y pará, ¿y se llena? O sea, ¿cuánta gente va a la Comic-Con? Se llena. No se puede caminar. La última edición que hicimos nosotros, bueno, la hicimos con miedo porque obviamente veníamos después de dos años de pandemia. Claro. En donde no sabíamos cómo iba a caer en la gente, volver a hacer un evento masivo, meterse en un evento masivo cerrado. Porque una cosa es ir a un estadio de fútbol a ver un partido o a un recital abierto y otra cosa es meterse en un predio. En un predio, exactamente. Y entonces hicimos la convención un poquito más chica de lo que veníamos haciéndolo habitualmente y tuvimos 75.000 personas. Durante tres días, ¿no? Durante tres días, obviamente. La anterior, que fue en diciembre del 2019, antes de la pandemia, llegamos a 90.000 más o menos. Ahora me van a contar qué actividades hay. Porque él dice, yo me preparo para la Comic-Con, es el evento al que me quiero preparar, pero está Leila en corriente con la mano levantada. No hace frío en corriente. Gracias, Cata. Bueno, mi pregunta es... No, no, 30 grados, tranquilos, estamos acá. Mi pregunta es para Roberto. Decías hoy que, bueno, te iniciaste la cultura pop, fuiste uno de los que... Ella está tratando de imitar a Daft Punk. Todo lo que tiene que ver con el cosplay. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Daft Punk a full. Espectacular, Leila. Tu comentario, tu pregunta. Bueno, ya la recuperamos. Mientras tanto, me voy a Córdoba. Leila, espera un poquito que te recuperamos el audio. Córdoba, Robertino. Hola, sí, bueno. Mi pregunta va más relacionada a cómo formar parte de esta comunidad. Quiero saber cómo fueron formadas. Salió de corriente. Un poco de delay, parece. No le importe nada, Leila siquiera adelante. Bueno, ¿sabés qué? Robertino, perdón, esperá un poquito. Volvemos a Leila que ella quiere preguntar. Silenciaron. No, no, no. Estás, te escuchamos. Te escuchamos, Leila, te escuchamos. Dale, Leila. No sé si se me escucha. Dale, Leila, sí. Sí, sí. Ándale. Era el frío. Chú, se me escucha. Bueno, por favor, Leila. Dale, Leila, ya está, sácamela. Ya está, Leila. Le pregúntale para Roberto, que tenía, te iniciaste. No. Chau. Chau, silenciado. No quiere que Roberto recueste. Chau, Leila. Robertino, tu turno. Me quedé con la intriga. Y bueno, mi pregunta va a ser relacionada. No, ya. Anda bien la conexión. No, ya fue Leila. ¿Dónde me involucro? ¿Dónde me inscribo? ¿Qué tengo que hacer para hacer un cosplay? ¿Vos querés hacer un cosplay? Bueno, sé. Eso yo no lo sé. No, pero es como más general, digamos. Por ejemplo, siempre sale la inquietud de, la verdad, tengo ganas de hacer, como contaba el compañero, quiero ser tal personaje. Y depende de la complejidad, igualmente, todo se puede hacer, realmente. Hay que tener las ganas de hacerlo. Pero vos, seguramente, tendrás algún personaje que te guste, que quizás nunca lo viste, siempre lo viste como un personaje que te gusta, pero nunca te preguntaste cómo sería representarlo. Bueno, sacate la duda. Animate a hacer algún personaje que te guste, porque seguramente todos tenemos siempre algún personaje de la cultura que nos apasiona. Claro, pero por ejemplo, me compro la entrada y voy a la rural disfrazada. Claro, eso lo iba a decir. Escribirse. Escribirse para ser cosplayer, no te inscribís en ningún lado. Nace vos y lo haces listo. Total. Después es distinto si vos querés ya participar, y eso saben más los chicos y todo, obviamente. No, no, no. Si querés. Hay comunidades. Leila. No la perdemos a Leila. No, Leila, no se olvida. Hay un montón de eventos en todo el país durante todo el año, donde generalmente, sobre todo convenciones grandes, convenciones chicas, que ven conmigo, es la más grande de todas. Entonces hay, yo diría que todos los meses hay dos o tres convenciones chiquitas donde la gente va, o todos los fines de semana, donde uno puede llevar su traje y ser parte de esta comunidad. Igual podés, en tu casa, yo he hecho trajes para sacarme fotos en mi casa y subirlos a internet o para hacer TikToks, ahora que está tan de moda el TikTok, o para hacer videos. Puntualmente yo también soy streamer, hago stream con cosplay, a la gente le encanta, hago things en vivo. O sea, vos lo podés hacer como vos tengas ganas. No necesariamente tenés que ir a un evento. Hay, hoy por hoy, muchos cosplayers que son cosplayers de redes sociales, ejemplo con la que yo hablo, que no viene un evento en mi vida, y no sé si algún día la voy a ver en persona, pero tiene trajes que están buenísimos y solo los sube a redes. Y también después tenés los cosplayers que van a eventos. Eso es diversión como vos quieras, cuando vos quieras, a la hora que quieras. La verdad que es hermoso, porque tiene una cosa artística y de juego que es muy linda. Si ven ir más lejos, yo, por ejemplo, hice mi primer traje porque quería tener un Iron Man en mi pieza y después vino un evento y dije, lo voy a llevar. Y después fue un vicio que se te va, tengo que hacer otro traje, tengo que llevar otra cosa, tengo que llevar otra cosa y cuando te querés acordar no tenés lugar donde guardarlos. Además la caracterización, ¿no? Porque recién atrás había una chica que en realidad estaba vestida como humana, pero con elementos como de el dinosaurio de Mario Bros, perdón si no me sé el nombre. O sea, podés, es súper creativo. Yo dije figuritas, están todos escutados. Podés agarrar lo que sea y moldearlo a lo que a vos te interesa, ¿no? Sí. ¿En el mes está relacionado con la cultura pop? Porque yo, por ejemplo, recién nombraron personajes y yo no conozco ni uno, pero recién nombraste uno que sí conocía porque era más genérico, como hay un montón de cosas que yo no... Para que quede claro, el cosplay es parte de lo que es la cultura pop, no es una cosa aparte. Cultura pop involucra el cosplay, involucra el cine, las series, involucra los videojuegos hoy por hoy. A ver, ¿qué quiero decir involucra el cine, las series? No es que una película romántica o un programa de cocina son cultura pop, no. Bueno, que tengan que ver con todo este ambiente, digamos, que tiene que ver con el cine, con las series, con la fantasía. Harry Potter, por ejemplo, también. Claro, Harry Potter, obvio. Hacer un cosplay, hay algo muy claro, digamos, para tener en cuenta si es cultura pop o no. Primero tiene que ser masivo, tiene que venir de la industria de entretenimiento, tiene que haber mucho merchandising de alguna forma, tiene que generar muchas cosas, además del producto original. Como decías, el anime es un producto increíble porque genera, bueno, nace a partir de los mangas, de los cómics japoneses, después se genera los dibujos animados, que es el anime, y con eso Japón conquistó de alguna forma todo el mundo. O sea, gracias a Dragon Ball en los 80. Japón es pionero, digamos, es como que hace punta hoy. Hay tres países que son los que más generan todo lo que es esto de cultura pop. Son tres países que se disputan todo el tiempo. Nosotros no, nosotros no lo somos, que generan la gran cantidad de contenido de cultura pop y que generan merchandising e ingresos tremendos, principalmente desde Estados Unidos. Estados Unidos tiene Star Wars, DC, Marvel, Disney. El segundo es Japón, que desde los videojuegos, por ejemplo, Pokémon o Pokémon, es la franquicia de entretenimiento más grande del mundo, le gana a todas, es la que más factura en todo el mundo. Después tenemos el manga y el anime, que ha conquistado el mundo en los últimos 15 años sobre todo. Y después hay un tercer país que en los 60 había tenido mucha influencia en la cultura pop, que era sobre todo con la música, arrancando con los Beatles, que fue Inglaterra o el Reino Unido. Y que después, a lo largo de los últimos 20 años, ha tenido también una preponderancia, pero está como en tercer lugar. O sea, digamos que el 90% es Japón y Estados Unidos. Hay un 10 que vendría a ser producto de la industria del Reino Unido o Inglaterra, más precisamente, que es, hay tres franquicias muy grandes, que las van a conocer a todas. Quizás esta no está en boga, pero es muy importante, que es James Bond. Hoy por hoy, hasta ahora nos estamos viendo quién va a ser el próximo James Bond. Todos sabemos quién es James Bond, aparte de no haber visto quizás las 40 películas de James Bond. El segundo es El Señor de los Anillos, que es, bueno, dentro de un par de semanas se va a estrenar una serie nueva, que es, en la cultura pop, es increíble, nace en la literatura, pero pasa al cine, a los videojuegos y explota. Y el primero es Harry Potter, el mundo mágico de Harry Potter, que trasciende la literatura y se convierte quizás en una máquina de merchandising, películas, spin-off y lo que se te ocurra. O sea, esos tres países son los que marcan, de alguna forma, todo el contenido que nosotros estamos consumiendo que se considera cultura pop, que básicamente está enfocado en los jóvenes, pero no necesariamente es para jóvenes. Yo no soy ya tan joven y sigo consumiendo esas cosas y es como que se va ampliando, de alguna forma, el mercado, de alguna forma, y siempre está captando más gente. Pero estos son los tres países que, de alguna forma, marcan el rumbo de lo que es la cultura pop, esta transnacional. Y de ahí se sigue, y se espera un gran evento. Ahora me van a decir cuándo en la rural de la Comic Con. Pero hay una última pregunta, porque se voló, el tiempo se voló. O sea, vamos a tener que hacer parte de dos. Está Anto en Mendoza con una pregunta. Flor, perdón, Flor. Y bueno, para que Roberto no se quede con la duda, le quería preguntar, que él dijo que era una de las generaciones que empezó con todo esto, si sufrió, por ejemplo, discriminación o caras raras de su ámbito, digamos, de su círculo. ¿Cómo fue para él afrontar, digamos, esa situación? No sé si... bueno. No sé si discriminación por ahí... Sí, una especie de bullying, ¿no? O sea, es como decía un poco Rodri. Es el raro, el que le gustan los superhéroes, el que lee cómics, el que son dibujitos. O sea, vos decís, leo un cómic y te dicen, no es literatura, y el cómic es literatura. O si yo, por ejemplo, colecciono también. Ir a comprar un coleccionable, se compra juguetes. ¿Hay una infantilización del cosplay? No, de toda la cultura pop en general. Como que es para gente que no crece. Yo no he escuchado eso, ¿no? Digo que yo lo pienso. Escuchó mucho él, es para gente que todavía no creció o es una forma de ser niño. Bueno, un poco tiene que ver con eso. O sea, lees historietas, entonces tiene que ser para chicos. Te compras un coleccionable y tiene que ser para chicos. Y de hecho, la mayoría de los coleccionables, no se los podés dar a un chico porque te dura 30 segundos. Y no las puede pagar porque si ves los precios que tienen las figuras que son coleccionables, no están hechas para chicos. Están hechas precisamente para gente como yo. A mí me gustaría saber eso del entendimiento. Lejos niños ahí. Sí, no toquen. Bueno, en mi casa tengo vitrinas, tengo cosas. Y mis hijos desde chiquito, cuando venían con amigos me causaba gracia porque era, estos son los juguetes de papá, no se tocan. Claro, ¿por qué papá no puede tener juguetes de papá? Pero afuera en el mundo que se dedica a ser cosplayer, que se dedica a ir a otros países con sus cosplays, que vende cosplay, que vende tutoriales en internet y que vive solamente de hacer cosplay. Acá en Argentina todavía no se logró. Lamentablemente el público no es tan masivo como en otros lugares. Pero sí empieza a haber cosplayers que por ahí a veces ganamos, a veces no, de ir a un evento, de hacer una función de algo o que te invitan para que vayas a ser jurado o simplemente por tu presencia para que estés con la gente conviviendo. Entonces hay una seriedad, hay competencias, hay cosplayers de competencia que se profesionalizan para competir, para representar al país afuera. O sea, hay todo un mundillo en el cosplay interesante. Me hubiera encantado tener mamá o papá cosplayer, por lo que lo hubiera flasheado. Mis hijos se están curados de espanto, ¿ven un traje? ¿No les gusta? Ya están como que lo miren. No valoran nada, todo el mundo naturaliza todo. No quiero dejarlo pasar, pero la persona que está allá, Mandy Potter, ella representó a la Argentina en un torneo internacional con final en Brasil. Estuvo participando contra finalistas de toda Latinoamérica. Hay europeos también. En el año 2017 tuve la suerte de representar a Argentina en Brasil. Y es una experiencia que está buenísima porque conoces un montón de cosplayers de otros países. Y más allá del concurso y de la competencia, conoces de otras culturas. Hice amigos. Tengo amigos en Italia, por ejemplo. Impresionante. Porque los hice ahí en el concurso. Así que el cosplayer no tiene fronteras y te abre puertas a un montón de cosas. Así que, como una anciana del cosplay, si quieren hacer cosplay, los invito. Háganlo, es divertido, está bueno. La verdad, me encanta todo lo que estamos aprendiendo y conociendo con ustedes. Gracias por estar en Altavoz. Lo tomamos como una clase uno. Así vuelven porque la verdad es que nos quedaron preguntas. Leila no pudo preguntar. Están ahí las manos levantadas en las tribunas. Ha sido un gusto tenerlos. Gracias a todos ustedes, que son un montón además. Simplemente vendan el evento que se viene en la Comic Con. Bueno, todavía no está anunciado oficialmente. Pero ¿a dónde tenemos que estar atentos? A las redes sociales de Argentina Comic Con, que es arroba ARG Comic Con. ARG Comic Con. Ok. Bueno, gracias a todos ustedes, de verdad. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Esto fue otro debate sin ataduras. Este debate sin ataduras es presentado por John Fools. ¡Suscríbete al canal!